A ustedes quizás les parezca poco importante este asunto, pero a mí me parece realmente relevante y por eso hablo de esto muchas veces, porque es algo muy particular lo que nos pasa a los argentinos con el fisco, con las reglas en general, pero especialmente con la solidaridad que se expresa en el sistema tributario. Hay otros países donde los magnates, los millonarios, ya han hecho esto que se puso de moda entre nuestros magnates en estos últimos años, pero en sus países es una vergüenza. Fue leído, por ejemplo, como una vergüenza cuando Gerard Depardieu renunció a la ciudadanía francesa para hacerse ciudadano ruso y pagar menos impuestos. Fue una vergüenza cuando algunos magnates de Silicon Valley se radicaron en Irlanda y esto lo recuerda Joe Biden cada vez que puede, que han hecho planificación fiscal para poner sus empresas bajo paraguas de otros países y pagar menos impuestos en un sistema que está desfinanciándose, siendo el de la primera potencia del mundo. Pero acá, acá parece que es de vivos radicarse del otro lado del charco para pagar menos impuestos. Esto es algo que en estos últimos años ha hecho mucha gente, lo ha hecho Marcos Galperín, por ejemplo, el dueño del Mercado Libre, lo ha hecho Gustavo Grobocopatel, sindicado como el rey de la soja en Argentina durante mucho tiempo, un hombre con el que nosotros hemos hablado acá y hemos discutido mil veces y con quien yo además tengo una relación, pero que a la vez le he planteado esto más de una vez como con todo lo que me parece que significa renunciar uno a la ciudadanía de un país. Es ciudadanía tributaria, pero es ciudadanía al fin. Lo hizo también Manuel Antelo, lo hizo Manuel Antelo, era el presidente Renón en una época, después estuvo concesionaria, es uno de los tipos más ricos de la Argentina. Lo hizo Eduardo Constantini, el desarrollador de Nordelta, casado hace muy poquito, muy felizmente con Elina, recordarán porque fue tapa de todas las revistas del corazón. Cristiano Ratazzi, un además personaje muy activo en la política, que fue fiscal en dos oportunidades por lo menos de las listas de Juntos por el Cambio. Lo hizo el propio Gianfranco Macri, que blanqueó dinero gracias al blanqueo que aprobó su hermano y que después se radicó en Uruguay para pagar menos impuestos. Bueno, el trámite para obtener la residencia en Uruguay es muy sencillo. De hecho, no solo es sencillo desde lo burocrático, sino que el propio gobierno de la calle POU, gobierno de derecha, hizo una campaña de seducción para atraer contribuyentes con algo que hacen otros países también, sobre todo guaridas fiscales, que se llama Tax Holiday. Es como te ofrecen una vacación, es increíble, pero se llama así, una vacación fiscal a quienes se radiquen en su país. Entonces, por ejemplo, quienes se radiquen fiscalmente, tributariamente en Uruguay, pueden optar por seguir sujetos a los impuestos de su país durante 10 años o directamente tributar como residentes uruguayos, pagar así la tasa del IRPF, que es el impuesto a las ganancias de Brasil, pero con una alícuota preferencial, que es 7%. Claro, un empresario argentino que se va a Uruguay, deja de pagar 35% de ganancias, que en realidad muchas veces por las deducciones y demás terminan pagando mucho menos, pero deja de pagar una alícuota alta y pasa a pagar un 7%. Bueno, esto obviamente tienta a mucha gente, pero es muy poquita la que lo puede hacer. Y hasta ahí uno diría, bueno, sí, qué sé yo, a mí me parece mal, a mí me parece injusto, me parece incluso antidemocrático que alguien que es fiscal de una lista de un partido pierda su partido de las elecciones y entonces se vaya a tributar a otro país. Pero bueno, hasta ahí uno diría, bueno, son las reglas, lo hacen, es su plata, pueden irse y qué sé yo, en todo caso se lo reprocharán sus compatriotas o no. Pero de lo que me enteré esta semana es de que encima hay una lista de por lo menos 100 personas, un poquito más de 100 personas, que no sé si incluye a estos que mencioné ahora, porque es secreto fiscal, pero hay una lista de más de 100 personas que está siendo intimada por inspectores del sector Grandes Contribuyentes Nacionales, de la AFIP, porque se radicó fiscalmente en Uruguay, pero no cumple con los requisitos y ni siquiera pasa el tiempo que hace falta pasar en Uruguay para que te consideren uruguayo en términos tributarios. ¿Qué hacen? Cruzan el charco, tienen la residencia fiscal en Uruguay, pasan unas poquitas horas ahí y después se van a Europa o a Estados Unidos, donde claro, es mucho más difícil sacar la residencia fiscal y además se pagan más impuestos que en Uruguay, que ofrece esta vacación impositiva con alícuotas tan bajas. Bueno, le empezaron a llegar intimaciones a los que, por ejemplo, fingieron vivir en Uruguay porque se afiliaron a clubes, se asociaron a clubes, se sacaron una prepaga, compraron una vivienda, es decir, intentaron dar la imagen de que su centro de intereses vital se mudó al país vecino, que es lo que exige la ley. La ley, para dejar de cobrarte los impuestos de Argentina, dice, bueno, si vos trasladaste tu centro de intereses vitales a otro lugar, paga los impuestos allá. La AFIP detectó que estos sujetos, como les digo, no permanecían en Uruguay y que en algunos casos armaban una apuesta en escena de haber recompuesto su vida social allí. Pero pasaban el grueso de su tiempo o haciendo turismo o viviendo en propiedades que tenían en otros países más ricos, donde se pagan más impuestos, o volvían a la Argentina. Donde, claro, mantienen a buena parte de sus familias, a sus amigos y donde sus hijos, en muchas ocasiones, tienen su vida de estudios hecha. Porque Argentina, como descubrieron muchos grandes millonarios desde hace mucho tiempo, es un lindo lugar para vivir. Argentina, para algunos, se está convirtiendo en un país dormitorio. Pero, claro, el país dormitorio, además, lo quieren pagar mucho menos de lo que vale. Quieren pagar ese dormitorio a un precio de ganga, como el que le están ofreciendo pagar en Uruguay. Y lejos de darse por vencidos, los que ya fueron enganchados alguna vez haciendo estas maniobras, presentando evidencias que a la postre eran falsas de esa supuesta residencia en otro país, lo intentan de vuelta. Y hacen, en todo caso, contratos para esconder sus propiedades acá. Construyen sociedades instrumentales en Uruguay para dar la idea de que toda su guita está en Uruguay. Pero, claro, los vuelven a descubrir los inspectores, porque hay cruces de datos que marcan las entradas y las salidas del país, que marcan la propiedad, los beneficiarios finales de cada vivienda. Y, en definitiva, si están queriendo cagar al fisco o no. Que es un poco lo que encierra este tipo de maniobras. La verdad, yo lo quiero enfatizar. Cada uno vive donde quiere, cada uno hace lo que quiere con su dinero, hace lo que quiere con su patrimonio. Pero en cada lugar donde uno decide vivir, hay determinadas reglas. Y las reglas que hicieron de Argentina un lindo lugar para vivir, son reglas que incluyen una determinada, modesta para mí, pero una determinada redistribución del ingreso que cohesionó a la sociedad argentina durante muchos años y que empezó a desgarrarla a partir de la última dictadura y muy especialmente a partir de los años 90. La idea de dejar tus colores, de dejar tu bandera para pagar un poco menos de impuestos, a mí me resulta asquerosa. A otro le puede resultar de lo más normal. Pero más trucho todavía es si uno se disfraza y termina no siendo lo que finge ser ante el fisco. Porque uno puede ser uruguayo, por supuesto. Es más, puede naturalizarse uruguayo y puede irse para allá. Lo que es una vergüenza, como son estos más de 100 que detectó la FIP, es ser un falso uruguayo para ratonear impuestos.